Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de James Fairweather o el asesino serial más joven de Inglaterra. El título lo dice todo, así que no tengo mucho que explicar en principio. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Él es James Fairweather. Nació el 5 de agosto de 1998 en Essex, Inglaterra. Fairweather nace en la ciudad de Colchester, en la provincia de Essex. Es hijo de Anita y James Fairweather. Como siempre que tenemos estos casos donde el protagonista es el asesino, observamos las circunstancias de su vida temprana para poner en contexto el accionar de este mismo. Es decir, no es una forma de justificar lo que hizo, sino más bien de intentar explicar por qué, de dónde sale esta maldad, este deseo de matar gente. No para intentar justificarlo, sino más bien para intentar entender de dónde provienen estos deseos de matar gente. En este caso, los padres y familiares de Fairweather lo describían como un niño muy amable y tranquilo. En ocasiones, de hecho, bastante introvertido. Le iba bien en el colegio, no daba mayores problemas y, según las palabras de sus padres, era un chico sensitivo a las necesidades de los demás. Aunque estamos hablando de un niño para ese punto. Pero esta conducta fue cambiando a medida que iba creciendo, teniendo su punto de inflexión cuando comenzó la secundaria. Él no se adaptó bien del cambio de primaria a secundaria cuando comenzó a asistir a la Colchester Academy. El principal problema era que recibía mucho bullying de sus compañeros, principalmente por el tamaño de sus orejas. Todo esto ocasionaba que él no tuviera muchos amigos. Además, afectaba su rendimiento académico, ya que le empezó a ir mal en las clases y sacaba malas notas en los exámenes. Sin duda, todo ese bullying que recibió afectó de manera bastante negativa a Fairweather, pero obviamente esto no lo volvía un asesino. Otro de los hechos que marcaron su vida fue el fallecimiento de su abuela, a la cual quería mucho. Su abuela era una de las personas más cercanas a él y su muerte fue un golpe bastante duro. Lo que se supo después de los hechos fue que Fairweather en realidad, en secreto, consumía todo tipo de material violento, en especial material pornográfico que involucraba altas dosis de violencia, pero además tenía una obsesión con los asesinos seriales. Uno de sus favoritos, por ejemplo, era Peter Kunan, que si quieren que haga su caso me lo dejan en los comentarios y yo lo hago. El historial de búsquedas de Fairweather estaba plagado de este tipo de contenido. Uno de los primeros encuentros de Fairweather con el delito no fue uno que él cometió, sino todo lo contrario. A la edad de 12 años fue víctima de un asalto, en el que unas personas lo atacaron y amenazaron con un cuchillo para robarle y luego salir corriendo. Este hecho definitivamente lo marcó, ya que luego para cometer sus asesinatos decidió usar un cuchillo como arma. El primer registro que se tiene de Fairweather como criminal es en enero del 2014, con apenas 15 años, cuando fue detenido por asaltar una tienda con un cuchillo para robar cigarrillos. Fue detenido a la brevedad, pero a ser un menor de edad y por la levedad del delito no tuvo mayores problemas y solo fue puesto por un año bajo supervisión. Para este momento Fairweather ya había experimentado lo que era cometer un delito y salir sin mayores problemas. Así que para el siguiente ataque decidió llevarlo a un nuevo nivel. En marzo de ese mismo año Fairweather se escabulló de su casa en la madrugada del 29. Mientras recorría la ciudad en busca de una víctima se encontró a un hombre borracho que se había dormido en un banco. Fairweather aprovechó esta situación y lo atacó sin dudarlo con su cuchillo. En total le dio 102 puñaladas y luego se fue sin dejar rastros. El cuerpo de la víctima fue hallado recién en la mañana de ese mismo día, unas cuatro horas después del asesinato. Para ese momento él todavía presentaba signos vitales, sin embargo falleció antes de que llegara la ambulancia. La víctima se trataba de James Jim Atfield, un hombre de 33 años, padre de cinco hijos que hacía poco había sufrido un accidente cuando fue atropellado por un auto. Dicho accidente lo dejó con graves secuelas, sobre todo en el cerebro, las cuales le ocasionaron pérdida de memoria y dificultades cognitivas y motrices. La pérdida de memoria hizo que olvidara por completo a sus hijos, así que su ex esposa no quería que los viera temiendo que les afecte negativamente el hecho de que su padre no los reconociera. Sin embargo Jim estaba poco a poco comenzando a recuperar la memoria y ya había pactado para poder ver nuevamente a sus hijos. Apenas una semana antes de esto Jim fue asesinado. La noche del asesinato Jim había ido a un bar como acostumbraba a hacer desde hacía unos meses. Estuvo toda la noche tomando cervezas solo hasta que cerca de la medianoche decidió irse. Jim comenzó a caminar hacia su casa a través de un parque que le servía como atajo. Se detuvo por un momento a fumar y en algún punto vio un banco en el cual poder descansar. Sin embargo no simplemente se quedó a descansar sino que se quedó dormido. Luego de unos momentos Fairweather lo encontraría y mataría. Si bien como dije él estaba siendo un poco violento durante esa etapa de su vida, aún así claramente no merecía morir y para ese punto de su vida estaba bastante tranquilo. No le hacía daño a nadie. Era un hombre que buscaba recuperar su vida pero la oportunidad le fue arrebatada por un joven de 15 años con tendencias muy violentas, entre otras cosas que ya veremos. La segunda víctima de este chico fue Naid Alamanea, de 31 años, una estudiante de Arabia Saudita que había llegado a Inglaterra hacía poco para hacer un doctorado. El 17 de junio del 2014, Naid hacía su recorrido habitual a la universidad desde su casa. Generalmente le hacía acompañada de su hermano pero ese día no la pudo acompañar y ella tuvo que ir sola. Al llegar a un camino conocido como Salary Brook Trail, fue sorprendida desde atrás por Fairweather. Este inmediatamente la tiró al piso y comenzó a darle puñaladas hasta matarla. En este caso fueron 32 puñaladas que son muchas menos que las 100 que le dio a la otra víctima. Además le sacó los lentes para poder apuñalarla también en el ojo. Lo peor de todo es que fue justo ese día en el cual la atacó, el día que iba sola por un lugar que recorría habitualmente. De hecho es una caminata bastante linda en una reserva llena de naturaleza. Todo esto lleva a pensar en si fue una simple casualidad o la estaba siguiendo esperando una oportunidad para atacar día tras día. Nuevamente Fairweather se dio a la fuga sin dejar rastros. Ambos asesinatos tenían la particularidad de que los habían apuñalado en el ojo, de que no había sido hecho por casualidad sino que fue completamente planeado. Entonces era como si el asesino quisiera que se notara que esa era su forma de matar, quería dejar una huella en sus crímenes. Tal vez incluso esperaba ser apodado de alguna manera como los asesinos a los cuales idolatraba. El asesinato de Naid sucede mientras aún estaban investigando el de Jim. En ese momento los investigadores no tenían idea de que se trataba de un mismo asesino. Sin embargo había varias similitudes entre ambos casos. En ambos habían sido atacados con cuchillos y sin duda la particularidad de ambos casos era que presentaban una apuñalada en el ojo. Si bien no había ninguna evidencia fuerte de que ambos crímenes fueran cometidos por la misma persona, los investigadores lo plantearon como una hipótesis bastante probable. Esto se hizo público rápidamente en los medios y toda la ciudad de Colchester y alrededores se puso en alerta por la posibilidad de que haya un asesino en serie entre ellos. Mientras tanto los investigadores hacían todo lo posible por avanzar aunque no tenían mucho con que guiarse. Durante varios meses estuvieron entrevistando cualquier posible testigo. En total se entrevistaron a más de 900 personas sin muchos resultados. Lo más destacado de estas entrevistas fueron algunos testigos que vieron a un hombre sospechoso cerca del lugar del asesinato de Naid que vestía una campera de diseñador italiana. Y la realidad es que esa sería la única pista por mucho tiempo, ya que ni siquiera las cámaras de la ciudad habían captado algo. 150.000 horas de vídeo fueron investigadas y ninguna dejaba a un sospechoso claro. Aunque se enfocaron en intentar encontrar al asesino de la campera italiana, nadie parecía haberlo visto bien. Una curiosidad de estas entrevistas es que el propio Fairweather fue entrevistado ya que estaban buscando a cualquiera que haya tenido antecedentes que involucraran cuchillos y él era uno de esos. Sin embargo él dijo que el día que ocurrieron los asesinatos estaba en su casa y su madre, sin saber que su hijo era el asesino, confirmó su coartada así que fue descartado en ese momento. Y así continuaron por más de un año sin ninguna pista sobre quién podía ser el asesino que estaban buscando. Mientras tanto, Fairweather no volvió a atacar en todo este tiempo, ya que sabía que estaban investigando y que la gente estaría alerta. El 27 de mayo del 2015, Fairweather estaba listo para atacar otra vez. La ubicación para hacerlo fue cerca de donde había sido asesinada, Naid. Por suerte, una mujer que estaba pasando su perro lo vio con una actitud sospechosa, medio escondido con guantes y una campera diseñadora italiana, y decidió llamar a la policía. Y sí, como dije antes, la gran pregunta en esta ocasión era ¿había planeado el asesinato anterior? En cierta forma es muy posible. Ese camino dentro de la reserva era un lugar con bastantes árboles para poder esconderse entre ellos. De todas formas, se lo veía si se prestaba un poco de atención, pero era ideal para observar a la gente pasar. Esta mujer en particular, quien lo vio escondido, dijo que Fairweather la miraba fijamente y que tenía una mirada llena de pura maldad. Un oficial llegó al lugar y logró encontrar a Fairweather, quien tenía, cuando lo revisaron, un cuchillo escondido entre su ropa, así que fue llevado a la comisaría para ser interrogado. Una vez detenido, Fairweather no tuvo el más mínimo problema en confesar los asesinatos. Durante su confesión dijo con lujo de detalle cómo había asesinado a sus dos víctimas. También en medio de su confesión mencionó que oía voces en su cabeza que le decían que tenía que matar, que necesitaban un sacrificio y que estas voces se reían mientras él cometía los asesinatos. Luego de la confesión, la policía llenó su habitación y encontró varios cuchillos. Además, cuando revisaron su computadora, encontraron gran cantidad de material pornográfico con altas dosis de violencia. También películas y otros archivos audiovisuales muy violentos y explícitos. Además de todo esto, había cientos de búsquedas de asesinos seriales. Estaba obsesionado. Ese mismo día, Fairweather fue acusado por los homicidios de Jim y Naid y fue puesto en prisión a la espera del juicio. Mientras se esperaba por el juicio, Fairweather fue analizado por varios psiquiatras. En primer lugar, lo diagnosticaron con trastorno del espectro autista. Y además, tres expertos lo diagnosticaron con psicosis, por lo que era bastante probable que él lo que contaba de que oía voces en su cabeza sea cierto. En el juicio que se llevó a cabo en abril del 2016, no estaba en juego la culpabilidad de los asesinatos, sino que la defensa de Fairweather buscaba declararlo inimputable, tratando de demostrar que no era consciente de sus actos al momento de cometer el crimen por su psicosis y su autismo. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas de que Fairweather había sido muy metódico con sus actos. Incluso se encargó de no dejar huellas ni rastros después de cometer los crímenes. Algo que alguien que no está consciente de sus actos no haría. Es decir, la fiscalía no creía ni por un segundo que James escuchara voces y que si realmente era así, en realidad estas no lo habían obligado a cometer los asesinatos. Él iba con toda la intención de matar gente. Además, había estudiado bien los casos de otros asesinos, así que hacerse pasar por esquizofrénico o similares sería una opción para él si lo atrapaban. De todas formas, sí fue declarado que tenía psicosis por psiquiatras y como dije antes, sí era probable que realmente escuchara voces. Pero como dijo la fiscalía, una cosa no tenía que ver con la otra. Hay un caso muy conocido que tengo planeado hacer algún día que se trata de un hombre que sufría de psicosis y terminó matando a alguien brutalmente en un colectivo o autobús como lo conozcan ustedes. En esa ocasión nada estaba planeado y él realmente estaba en tratamiento, pero había dejado de tomar sus pastillas. Por estas razones, esa persona fue enviada a un hospital psiquiátrico en lugar de ir a la cárcel. No estaba en sus planes matar a alguien, no lo hacía porque lo disfrutara, sino que algo en su cabeza lo estaba obligando. Finalmente, el jurado terminó rechazando la postura de la defensa de que Fairweather era inimputable y fue hallado culpable por el doble homicidio de James Atfield y Naid Almanea. Fue sentenciado a prisión perpetua con un mínimo de 27 años antes de poder ser considerado para la libertad condicional. Porque mi voz estaba hablando conmigo, necesitas hacer un sacrificio, así que nos vamos a ir a la gente, necesitas hacerlo. Y yo lo vi, estaba en el bosque, estaba en el bosque, como así, como así. Era el más rápido dormir, estaba en el bebé, y luego dice, ¿Quién es el hombre? Él es el hombre, hazlo, hazlo. Entonces, me fui a él, ¿puedo levantarme? Sí. Me fui a él, me estuve así, no me ayudó a hacerlo. Si vemos sus declaraciones acerca de lo que pasó, hay algo que es bastante evidente, y es que no tiene nada de remordimiento. Pero además, no parece presentar emociones en general. No parece estar siquiera sorprendido en lo más mínimo de lo que hizo. Como si un chico de 15 años mate a dos personas de esa manera tan brutal encima. Y lo remarco justamente porque fue una gran sorpresa, porque no estaban buscando a un chico de esa edad como culpable de estos crímenes. Como pudieron ver ustedes mismos, les dejé ese video en el cual se lo muestra hablando de todo esto. Es increíble. Al día de hoy, Fairweather sigue cumpliendo su condena ya con 23 años, y recién cuando esté en los 40 podrá presentar su pedido de libertad condicional con altas probabilidades de que sea rechazado. Así que bueno, eso es todo por hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios y qué casos quieren que haga. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.